Los atletas que no vayan al Mundial, muchos se van a quedar aquí y otros se van a dar la suerte. La selección mexicana de esgrima que participará en el Campeonato Mundial a celebrarse en la ciudad de Budapets, Hungría, del 5 y hasta el 12 de agosto, se encuentra ya en diferentes campos de preparación en Europa, con el fin de afinar los últimos detalles para su participación en la máxima justa. La política que ha planteado la Federación Mexicana es ir consolidando el trabajo con determinados atletas que han venido teniendo un desarrollo deportivo, es irlo consolidando en primer lugar, porque son atletas muy jóvenes y han mostrado potencialidades de avanzar. Escuadra Nacional está compuesta por 19 atletas en ambas ramas, en las especialidades de florete, sable y espada, destacando su arduo proceso selectivo y de concentración obtenidos en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. El Campeonato Mundial es la competencia fundamental que cierra este año y nos dio un medidor de que hay muchas potencialidades, tanto en el equipo femenil como en el equipo varonil, de que sí se puede avanzar y de que México está en condiciones de tener un buen resultado en un futuro mediático. La ciudad de Zang, en Polonia, será el campo de concentración para el florete, así como las ciudades de Almería, en España, y Espala, en Polonia, anfitrionas del sable y la espada nacionales quienes están confiados en realizar una gran actuación debido al excelente nivel técnico. Hoy, el nivel tanto femenil como varonil en el mundo es muy, muy fuerte. México, en estos momentos, en la modalidad de sable, está muy bien posicionado, pero la espada masculina y femenina, los equipos son muy jóvenes y se espera un buen resultado de ellos a mediano plazo. Terminado el campeonato mundial, los seleccionados nacionales se reincorporarán a la preselección nacional para comenzar su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!